Música Hermano mío quiero recordarte, hablarte de los acontecimientos Uno es la muerte que viene a su vida, el otro Jesucristo y su bendida Pero los que en Cristo esperamos, vivimos por la fe confiadamente Sabiendo que si hoy fuera su venida, iremos en las nubes hacia arriba A mí no me preocupa ni la muerte, tardío temprano tienes que llegar Mi cuerpo llevarán hacia la tumba, y en polvo pronto se convertirá Mi alma burlará la sepultura, y al reino de los cielos llegaré Mi alma burlará la sepultura, y al lado de Jesús pronto estaré Música Música Pero los que en Cristo ya murieron, aquellos resucitarán primero Música Y luego los que aún estemos vivos, seremos al momento transformados Música En un abrir y un cerrar de ojos, seremos en las nubes levantados Música A mí no me preocupa ni la muerte, al mío temprano tienes que llegar Música Mi cuerpo llevarán hacia la tumba, y en polvo pronto se convertirá Música Mi alma burlará la sepultura, y al reino de los cielos llegaré Música Mi alma burlará la sepultura, y al lado de Jesús pronto estaré Música